Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego un día sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé que se llama Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia No se creerá ni si vendrá Mas yo la espero Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Buscaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De ti adiviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Verás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós El ligero equipaje Para tan largo viaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Para un lugar Donde el sol Donde el sol Cada mañana brille más Portarán Y con tus manos Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Más allá del mar Y con tu amor 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 Gracias por ver el video. Hay una casa en solas y un amor donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar es una guerra cruel y infame algunas horas allí pensando pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esta puerta se abre con el viento dentro de mí. El amor contento y sin duda desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad. Donde yo llegué a encontrarme. Salte de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!